Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En el cual vamos a hablar nosotros de una nueva skin que vamos a recibir nosotros para todos ustedes Sin ningún costo adicional, sin costar ningún pavo, todo esto va a ser como recompensa Ya te voy a dar a explicar cómo podemos conseguir lo que es esta nueva skin dentro del juego de Fortnite Y para qué tiempo, qué tenemos que hacer, los pasos y demás Toda esa información te vamos a estar compartiendo en este video Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido Y recuerda activar notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Y recuerda activar todo eso, si en caso no te avisas lo que es la plataforma Puedes seguirme en mis redes sociales como en Instagram, en las historias Siempre estoy compartiendo todo lo nuevo que estoy subiendo cada día en el canal Si en caso quieres estar activo y saber lo que hago cada día Vamos a comenzar también con muchas cosas e informaciones el día de hoy Y recordarles que si en caso ustedes quieren ver lo que es el mini evento de la mano de Titan En cual aparece todo ese spoiler del evento O si ya pasó lo que es el evento y no vieron lo que es el mini evento Ya está subido en el canal toda la cinemática para que ustedes lo puedan ver Como es la aparición del Titan que vamos nosotros a tener Y también de lo que se abre el cofre Posiblemente si ya se está abriendo o tenemos que abrir el cofre en lo que es el día antes 8 de marzo Ahí podría ser que se pueda abrir también el cofre Entonces ahí ustedes pueden ver si se abre o no se abre Todavía no ha pasado el evento Entonces cuando ya pase el evento pues sabremos si se ha abierto o no se ha abierto lo que es este cofre Pero yo en ese video ya te muestro todo lo que es la aparición del Titan Lo que es abrir el cofre Todas las cinemáticas ya te muestro en ese video que ya está disponible en el canal Vamos a comenzar primeramente con lo que es la skin que tenemos actual Que se ha dado a compartir a través de la última actualización del parche 28.30 En esta actualización se dio a conocer lo que es una nueva skin de agente brillante En lo que es en los archivos y demás Pues esta será la nueva skin que será parte del pack de inicio de Lego Para todos los que sabemos lo que es el pack de inicio de Lego Ese pack es completamente recompensa para todos ustedes Como obtuvimos en la anterior temporada El pack de inicio de Lego nosotros teníamos que hacer varias misiones Varios desafíos para nosotros poder lograr y desbloquear lo que es la skin Asimismo este nuevo pack de inicio de Lego de la temporada 2 de capítulo 5 de Fortnite También va a ser lo mismo en cual nosotros podemos conseguirlo Esta skin en cual es una versión o una skin que ya tenemos anteriormente dentro del juego Y esta skin de agente brillante estaría llegando para formar este nuevo pack de inicio de Lego Así que tengan muy presentes que al momento que ya inicie la temporada 2 de capítulo 5 de Fortnite Y también de Lego pues tenemos que hacer misiones desafíos para desbloquear esta nueva skin Ese sería el método en cual vamos a poder conseguir esta nueva skin Y tendrá dos estilos Tenemos un estilo con lo que es de gafas y otro estilo sin gafas Y claramente la versión de Lego para nosotros poder utilizarlo es el estilo de Lego Entonces repito este skin se va a poder conseguir a través del pack de inicio de Lego Y ahí ya nosotros tenemos que hacer misiones y desafíos para nosotros poder conseguir Lo que es esta nueva recompensa de este skin a cero pavos y a cero costo Eso les quería compartir esta información Si te fue útil Recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR dentro de la tienda Fortnite me ayudaría un montón Muchas gracias por el apoyo en cual me ayuda muchísimo Con solo tener escrito mi código en la tienda Fortnite me estás apoyando Ayúdame llegar a las 100 personitas que tengan escrito mi código cada mes También te invito a unirte a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción Como existe en la plataforma morada Si en caso quieres apoyarme Aquí te dejo un enlace y también al lado del botón de suscribirte Y un botón de color azul que puedes unirte a la membresía del canal Muchas gracias por el apoyo Aquí te dejo mis redes sociales y algunos videos recomendados Nos vemos en un próximo video Que tengas un grandioso día Bye bye